A madrugar campesino que llegó la hora de trabajar Cuando en el campo la lluvia cae El campesino empieza a sembrar Cuando en el campo la lluvia cae El campesino empieza a sembrar Y la alegría es para todos Porque la lluvia vuelve a mojar Y la alegría es para todos Porque la lluvia vuelve a mojar Allí en el campo la gente sale Con entusiasmo a trabajar Allí en el campo la gente sale Con entusiasmo a trabajar Porque la lluvia moja la tierra Y el campesino vuelve a sembrar Porque la lluvia moja la tierra Y el campesino vuelve a sembrar Los campesinos siembran sus frutos Maíz y papa, trigo y ceba Los campesinos siembran sus frutos Maíz y papa, trigo y ceba Y da las gracias al Dios divino Porque su fruto puede lograr Y da las gracias al Dios divino Porque su fruto puede lograr Y da las gracias al Dios divino